hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 el día de hoy te voy a traer una noticia súper corta precisa y concisa y tiene que ver específicamente con colombia el embajador de colombia armando benedetti alias el borracho ha dejado ver cuáles son las intenciones que tiene actualmente colombia en cuanto a monómeros ustedes recordarán que hace varios meses yo les he compartido que estaba sobre la mesa sobre el escritorio de nicolás maduro una propuesta por parte de gustavo petro para comprar monómeros bueno al parecer en la última visita que hizo gustavo petro a caracas volvieron a replantear la negociación en otras palabras colombia sigue interesado dice que mantiene el interés en comprarle monómeros a venezuela así lo dijo el embajador armando benedetti este jueves 12 de enero 2023 ha dicho que el gobierno de ese país neogranadino presidido por el ex guerrillero izquierdista gustavo petro mantiene sumo interés en comprar la empresa monómeros una empresa de capital mixto venezolano colombiana que se encarga de fabricar fertilizantes esta tarde vamos a tener una reunión con el gobierno venezolano para analizar sobre este tema dijo el diplomático durante una entrevista que fue concedida a la emisora atlántico luego de recordar que la superintendencia de industria y comercio se le levantó la sanción a monómeros que pudo cambiar la junta directiva y se la entregaron de nuevo al chavismo armando benedetti alias el borracho agregó que monómeros la le viene vendiendo al menos a 600 dólares la tonelada de urea al gobierno colombiano fue el ministro de comunicaciones chavista freddy ñañez el que anunció el pasado lunes 19 de septiembre 2022 que el régimen de nicolás maduro había recuperado oficialmente el 100% del control de la empresa petroquímica monómeros filial de pedevesa ubicada en colombia gracias a la colaboración ayuda y decisión por parte del presidente colombiano gustavo petro el estado venezolano recuperó el hoy lunes 19 de septiembre 2022 el control total de la empresa petroquímica petroquímica monómeros es lo que dice el tweet de manera textual bien como les he dicho antes la intención de petro es comprar a precio de huevo sin embargo hace unos días yo les compartí en diciembre empezando diciembre que nicolás maduro había previsto inyectarle un capital 250 millones de dólares para hacer mejoras en la parte de infraestructura y al parecer como que todo arrancó viento en popa y lo que la propuesta que había hecho petro de comprar a precio de huevo todavía sigue estando a huevo pero ya le sumó un poquito más puso en consideración los 250 millones de dólares que se le metió adicional a monómeros pero yo creo a mi parecer que todavía no es el momento de vender si planea venderlo aunque yo considero que esa es una gallina de los huevos de oro de las que venezuela no debería salir nunca al contrario lo que tienen que hacer es invertir la recuerde que monómeros proporciona el 60% cuando trabaja a su máxima capacidad vende el 100% sólo a colombia no necesita exportar a otro país porque los fertilizantes que producen monómeros sólo alcanzan a cubrir el 60% del ingreso colombiano de la solicitud del agrocolombiano entonces sería absurdo sabiendo que tienes una empresa donde tú sabes que si todos los días tú hace 500 helados los vende y hace 800 helados y los vende y hace mil helados y lo vendes que digan no ya voy a voy a venderla porque no sé me cansé ojo con eso ojo con eso y eso es lo que podría estar pasando aquí venezuela necesita si es cierto que puede dar miles de millones de un solo golpe si eso es lo que quisiera pero sabemos que petro cuando le ha pedido beneficios como el caso actual de la venta de urea de 600 dólares la tonelada le está vendiendo a precio de huevo empezando por ahí la urea y usted mira siempre es que está aquí en venezuela de venezuela colombiano es tan lejos comparados a las importaciones que ellos tuvieron que hacer de urea desde europa si pero es que de igual manera ellos no lo pagan chin chin ellos cobran compran y a los tres meses cuatro meses es que sueltan el capital y así realmente no se ve la plata y entonces que te digan mira yo te voy a comprar la empresa pero me vas a dar un crédito para pagarte la de 10 años no ojo papá vaya a la base ese palto para otro lado porque porque eso va a jugar con mi plata va a jugar con mi negocio y va a crecer a costillas mías y de paso me vas a poner a parir a mí para pagármelo dentro de 10 años no señor es bueno esa es la manera que yo pienso como empresario no si tú ganas yo gano y la idea es que ganemos los dos como así de que me vas a dar pero me voy a poner a esperar 10 años en créditos son las ideas absurdas y los planteamientos absurdos que a veces hacen estos presidentes para buscar beneficios recuerdan cuando ha venido cristóbal y nieves habla con nicolás maduro quiero comprarte petróleo pero te lo voy a comprar más barato y te lo voy a pagar dentro de 20 años y el bolsa de nicolás maduro ha aceptado así de bruto es el animal este y aceptado estamos vendiéndole petróleo a cristóbal y nieves si en el mercado está a 100 dólares lo estamos vendiendo a 49 dólares por ser un país especial que ha apoyado a venezuela en las decisiones de la onu ha salvado sus votos en defensa de maduro y que todo lo que llevan de petróleo lo van a pagar dentro de 10 o 15 años no vayan a la base se espantó bueno es mi propuesta de todas maneras estaremos pendientes de que decide hacer el régimen con gustavo petróleo no creo que nicolás maduro llegue a ser tan bruto así bueno aunque lo ha dicho varias veces verdad yo no soy tan bruto así vale yo creo yo creo que que ojalá y no se le pase el bruto porque si no si no va a llorar al valle y va a llorar fuerte bueno me despido esta es la información que les quería traer en este momento como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes y recuerda que si quieres ganar dinero desde la distancia desde la comodidad de tu casa te invito a aprender un arte a dominar un arte y a sacarle todo el provecho con una mínima inversión te dejo dos enlaces en la descripción del vídeo para que tomes tu curso que te sirva a ti que te sirva tu hijo que te sirva tu hija que ya dejes de quejarte porque no consigues un buen trabajo crea tu propio trabajo crea tu propio negocio allí te dejo varias opciones cada semana subo más así que pendientes y bueno te invito por allá y los que desean invertir criptomonedas ahí también tengo un curso de criptomonedas que es el número uno un curso muy pero muy bueno para aprender todo sobre criptomonedas así que ahí te espero te recuerdo que hay dos enlaces uno para los que vienen venezuela cuba y nicaragua que es el que dicen beacons y el otro para los que viven fuera de estos tres países que es el oficial es autodidactamillonario.com así que visítalo bendiciones hasta la próxima un saludo